Mi amante amigo, tú que me ayudas cada día a levantarme, tú que me haces esta vida soportable, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Mi amante amigo, mi hombre, mi arlequín, mi fiel juguete, de todos mis amores confidentes, sé que vas a sufrir. Sé que vas a sufrir, cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me he enamorado, como nunca me había dicho, si ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname. Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bella, tan distinta, tan hermosa, perdóname, perdóname. Mi loco amor, mi amante amigo, tú que adivinas mis deseos sin hablarte, tú que me haces ser feliz a cada instante, sé que vas a sufrir, sé que vas a sufrir. Si, cuando en tus brazos yo te cuente lo pasado. Mi amante amigo, me he enamorado, como nunca me había dicho, y ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname. Mi amante amigo, mi viejo profesor de tantas cosas, tan bella, tan distinta, tan hermosa, perdóname, perdóname. Y ya no puedo compartir nada contigo, perdóname, perdóname. ¡Gracias! ¡Gracias!